Máquina de señalentadora de camión, encendido del panel principal y encendido del mando de control. Hacia arriba, eleva el brazo, hacia abajo, lo baja. Hacia los lados, izquierda, derecha. Giro en los pedales, lo que soy es la uña. Apertura de uñas. Generando presión. La máquina está en perfectas condiciones. Cuando no se utiliza, se le apaga el botón de aquí. Reactivarlo, giro y nuevamente funciona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!